Vuelta La Paz Vuelta 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 La Salomé Vuelta Vuelta por aquí porque pasa o sea a pie por allá no creo que se movía por donde era pasarse a pie por aquí no era pasarse las noches bajan de aquí en la pared ah 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 yo El daño viejo, lo voy a traer El daño viejo, lo voy a traer El daño viejo, lo voy a traer ¿Por donde bajamos? Yo quiero bajar el agua Más allá A la hora no vas a ir por ahí, se espera que hay un jardín ¿Por aquí? Espera, espera, espera No, no bajas Si? Hola, hola, ahí está Hola, hola Hola, hola Ahí estamos Hola 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 ¿Para qué se mueve? 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 ¿Para qué se mueve?